El acto de cierre Se realizó el acto de cierre por las celebraciones de los 20 años del PEAM, Programa Educativo de Adultos Mayores de la UNCE. Además de la exposición de trabajos de los distintos cursos artísticos y de oficios, se llevó a cabo una mesa-panel sobre el tema La Educación con Adultos Mayores en la Universidad. El disertante invitado fue el doctor Enrique Fernández López, catedrático de la Universidad de Granada. La feminicencia es un fenómeno que, bueno, muchos de ustedes saben, se produce, se da cuando uno cumple ciertas edades, en virtud de la cual el fenómeno se recuerda a acontecimientos antiguos, de cuando éramos jóvenes, niños, etc. Pero muchas, de forma vívida, de forma muy clara y milidiana, ¿verdad? Entonces, las personas muchas veces quieren contar esas historias, quieren contar sus recuerdos, quieren contar sus acontecimientos, las fiestas de su pueblo, cómo era aquello, pero nadie los escucha. Y entonces creo que una cosa, hablando de memoria, que un aspecto de la educación, nosotros lo hacemos en Granada, con mis alumnos, es grupos de reminiscencia, donde en grupos las personas mayores pueden contar cómo eran sus tradiciones, sus bailes, sus cosas, etc. Y eso se demuestra, sobradamente, no solo beneficioso, cognitivamente, sino sobre todo, afectivamente, es un predictor de salud. Representantes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero de la obra social ESMAUNCE, la caja complementaria, y de los gremios ADUNCE y APUNCE, realizaron la entrega de cajas navideñas como presente de fin de año a la comunidad universitaria. Esta acción es fruto del esfuerzo de articulación de todas las instituciones que conforman la universidad y beneficiará a casi 2.000 integrantes de la comunidad.